No es lo mismo presentarse así, que así, con mi pijama favorito, que con bonitos y llamativos colores. Creo que me la voy a dejar con la chaqueta. ¿Me pasas la chaqueta? Gracias. O con otros colores, los colores son muy importantes. Mira esta. E incluso no es lo mismo llevar una corbata, no me la pondré, que llevar el último botón abrochado, que ir absolutamente descamisado. En fin, ya sabéis. Básicamente, no es lo mismo. No es lo mismo. Y os preguntaréis, ¿por qué llevas siempre la misma chaqueta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo otra. Decidido. Me quedo con esta. Vamos a grabar. Os preguntaréis, ¿por qué hemos tenido que cambiarnos de ropa? Simplemente para ver que ofrecemos una imagen diferente y que incluso solamente con la manera de vestir ya estamos comunicando. Cuando tenemos contacto visual con cualquier persona, incluso antes de llegar a tener contacto físico, al darnos la mano, por ejemplo, al saludarnos, tenemos contacto visual. Y muchas veces ese contacto visual puede llegar a ser definitivo. ¿Por qué? Porque nos hacemos una idea sobre cómo es esa persona. Y puede ser injusta, cierto, tenemos muchos prejuicios, pero, bueno, precisamente por eso, porque sabemos que estamos llenos de prejuicios, a veces interesa mucho no alimentar esos prejuicios. Me estoy refiriendo a cuando es muy importante todo aquello que comunicas sin haber tenido la oportunidad ni siquiera de hablar o de gesticular. Y a veces puede ser, pues en una entrevista de trabajo, en una entrevista dentro de un proceso de selección, como puede ser en unas oposiciones, ¿de acuerdo? Te acuerdo, mucho antes de que hayas tenido la oportunidad de tocar al entrevistador, de darle, de ofrecerle en la mano, el entrevistador ya te está viendo. Por lo tanto, hay una manera en la cual podemos mejorar sensiblemente y es a través de la ropa. Por supuesto, la higiene, ¿eh? Todo el mundo está mejor con una ducha que sin una ducha, ¿eh? Y es algo que debemos hacer trabajar a nuestro favor. ¿Cómo vestimos en cada una de las situaciones y circunstancias que vestimos? Fijaos una cosa, una persona elegante no es una persona que va vestida con trajes muy caros. Ni siquiera es una persona que va vestida con ropas muy buenas, ¿eh? Una persona elegante es aquella que se viste y que actúa según cada ocasión lo requiere. Es decir, una persona que va vestida con un traje de chaqueta italiano de 3.000 euros, pues, para entrenar con su equipo de fútbol, no es una persona elegante. Es una hortera, ¿de acuerdo? Y una persona que va con un chanda, pues, por ejemplo, a una misa o a una recepción de una embajada, pues, probablemente, ni siquiera le dejarían entrar. Cambiarse de ropa, adecuarse a la situación, no es dejar de ser nosotros mismos. Tenemos un amplio abanico de posibilidades donde escoger para, efectivamente, ser nosotros mismos y expresarnos con la ropa. Y dice de nosotros mucho si nos hemos vestido de claro, de oscuro, si vamos más o menos a sport, si hemos escogido una marca determinada... En fin, todos estos conceptos, todo el mundo los tiene muy por la mano. Parece ser que todo el mundo es muy consciente de la importancia de esto, pero, en realidad, solo tenéis que mirar a vuestro alrededor para daros cuenta que la gente realmente no le da la importancia que requiere. Incluso antes de tener contacto visual, a veces, en una entrevista de trabajo o similar, la persona que nos va a conocer ya ha recibido alguna información de nosotros. Por ejemplo, una carta manuscrita, o una carta hecha a ordenador, o un e-mail. Ahí, por supuesto, nos lo estamos comunicando. Eso sería comunicación verbal. Si nos referimos a lo que es el contenido de la carta o al contenido del e-mail al cual nos estamos refiriendo. Pero hay otros detalles de esa carta, de ese e-mail, que hablan, a veces, más que lo que es el propio contenido. Cuando tú coges una carta manuscrita de alguien, antes incluso de leer el contenido, te estás dando cuenta de qué tipo de letra tiene la persona. De si deja márgenes, de si no deja márgenes, de si es limpio y no tiene tachaduras, ¿de acuerdo? De si ha cuidado, de alguna manera, la redacción. Incluso antes de leer qué es lo que nos está poniendo. Qué es lo que nos está queriendo decir. Y eso es importante, eso es importantísimo. Nos hacemos ya una idea de cómo es esa persona. Por supuesto, ni qué decir tiene que un alumno, cuando entrega un trabajo a un profesor, pensad que el profesor puede estar corrigiendo en su casa a las 12 de la noche y puede llevar 50 exámenes corregidos. Pues si le ponemos mejor letra, mejor presentación, se lo estamos haciendo más fácil y nos va a evaluar con un poquito más de generosidad. Probablemente sea así. Es injusto. Esto es injusto, como la vida misma, pero lo que tenemos que hacer es aprender a controlar todos estos inputs, todas estas características que hacen que la otra persona se haga la imagen que tenemos de nosotros mismos. Porque la imagen que tenemos de nosotros mismos no es la imagen que creéis que dais. Todo el mundo ha tenido esa experiencia de ir a un centro comercial y ver, por ejemplo, la sección donde están vendiendo videocámaras. Y tienen algunas videocámaras enchufadas y tú te ves a través de unos monitores y, bueno, todo el mundo se pone a hacer ahí tonterías. Pero en realidad no nos reconocemos muy bien. No nos reconocemos bien porque, entre otras cosas, cuando nos miramos nosotros normalmente, cuando nos observamos o bien no nos vemos la cara o si nos estamos mirando en el espejo, el espejo devuelve la cara opuesta, la cara simétrica. Por lo tanto, los lados cambiados. Por lo tanto, no somos como creemos que somos. Ni que decir tiene que mucha gente no se gusta cómo salen las fotografías. Es más, hay mucha gente que defiende que las fotografías salen mal, que la cámara no le quiere, pero es curioso. A todos los demás compañeros que salen en la foto, a estos sí les quiere la cámara, pero a ti en concreto no te quiere la cámara. ¿Y qué decir de nuestra voz? Que nosotros creemos que tenemos una voz determinada porque al hablar, no solamente escuchamos la voz que sacamos hacia afuera, sino que también recibimos esa voz matizada a través de nuestro interior. Y nosotros creemos que tenemos una voz y en realidad cuando nos escuchamos una grabación, normalmente a la inmensa mayoría de gente no le gusta su propia voz. Bien, decíamos que podemos mejorar nuestra letra, podemos mejorar la presentación de la carta que enviamos a una persona, podemos mejorar nuestra higiene, podemos mejorar nuestra vestimenta y llega el momento del primer saludo. El saludo es muy importante porque ese primer contacto físico que tenemos con la persona debe ser adecuado. Por supuesto, adaptado a la cultura de cada persona. Hay países, por ejemplo, en países mediterráneos como el nuestro, donde lo más normal del mundo es entre un hombre y una mujer, si no es en un entorno profesional, darse un par de besos. En un entorno profesional, normalmente, se da la mano. Y entre hombres, rara vez los hombres se besan, aunque yo debo deciros que yo a mis amigos les beso porque los quiero mucho y no lo puedo reprimir. Y además, ellos me perdonan que sea así. Bien, ¿cómo daremos la mano? Bueno, pues la mano hay que darla con una presión justa, sin apretar demasiado, sin poner la mano en el hombro a la otra persona, que es un signo que la otra persona interpreta de paternalismo por nuestra parte. Y, por supuesto, nunca ofrezcáis la mano muerta. Todos y todas habéis tenido la experiencia de darle la mano a alguien que os da la mano sin fuerza, tibia, y realmente es muy desagradable. No hay nada que nos transmita mayor desinterés por parte de la otra persona hacia nosotros que una persona que da la mano sin ar. Por lo tanto, el saludo debe ser con una cierta energía y debe durar poco. Por supuesto, cuando demos la mano a alguien, debemos mirar a la cara a la otra persona porque si damos la mano, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? y miramos hacia otro lado, pues nuevamente es una descortesía tremenda. Bien, y ya que hablamos de la mirada, ¿cómo debemos comportarnos delante de una o de varias personas? ¿Debemos mirar a los ojos? ¿Sí o no? ¿Qué creéis? Os voy a dar la respuesta porque es un tanto peculiar. Debéis mirar a los ojos a las personas que os están hablando porque eso denota que tenéis interés por esa persona. En cambio, cuando sois vosotros los que habláis, no debéis fijar la vista en los ojos de la otra persona porque si tú fijas los ojos solamente en esa persona, en los ojos de esa persona, la otra persona tiende a sentirse incómoda. Miren en nuestra parte animal. Hay pocos animales que soporten bien la mirada directa a los ojos y para muchos incluso constituye un desafío. Así que cuando estamos hablando para diferentes personas, ¿qué es lo que haremos? Por ejemplo, si estamos dando una conferencia, estamos dando una clase o estamos simplemente haciendo una exposición. o estamos hablando delante de dos personas que nos estarán evaluando como candidatos en una entrevista de trabajo. Pues alternaremos la mirada entre uno y el otro. Si solamente hay una persona delante con la cual estamos hablando, pues lo que vamos a hacer es alternar nuestro foco de atención en diferentes partes de la cara. Vamos alternando. Ojo porque el triángulo mágico de ojos y boca, estos dos ojos y la boca que forman un triángulo, este triángulo mágico, cuando estamos mirando fijamente dentro de ese triángulo, denotamos atracción, atracción por esa persona. Por lo tanto, cuidadito con esto. Cuidadito para utilizarlo bien. Porque puede interesar o puede no interesarnos. Simplemente. Por lo tanto, es importante saber cuáles son las herramientas y utilizarlas bien. Y ya está. Bien. Estábamos hablando de la cara. De lo importante, la cara se dice es el espejo del alma. Y efectivamente, a través de la cara podemos conocer muy bien a la persona con quien estamos intentando establecer una comunicación. Fijaos en los ojos. Nada más expresivo que los ojos de una persona. Los ojos de una persona denotan cuando una persona es sincera. Fijaos que cuando queremos escudriñar, cuando queremos saber si la otra persona nos está diciendo la verdad, le decimos dímelo mirándome a los ojos. Porque es muy difícil decir una mentira mirando a los ojos a la otra persona, sabiendo que le vas a hacer daño. Bueno, es difícil si eres una si eres una persona normal, si eres una buena persona, si eres una mala persona, si estás acostumbrado a esto, pues evidentemente lo puedes hacer. Bien porque te salga de una manera más o menos natural o porque hayas sufrido algún tipo de entrenamiento. Fijaos además la sonrisa es muy importante. Sonreír, estar a gusto, tener una cara amable. Una sonrisa abre más puertas que cualquier llave. Una buena sonrisa. ¿Y qué es una buena sonrisa? Una buena sonrisa es aquella sonrisa que es de verdad. Y aquí al final de lo que vamos a hablar es de de ser auténticos. Lo auténtico vende. Lo auténtico comunica. Lo auténtico abre puertas. Estamos hartos de gente falsa. ¿De acuerdo? Una sonrisa impostada es decir una sonrisa que es de mentira de alguien que realmente no quiere sonreír pero tiene que sonreír se nota. Y se nota porque una sonrisa falsa solamente es una sonrisa con la boca. Y en cambio alguien que sonríe de verdad alguien que está a gusto sonríe con toda la cara y especialmente sonríe con los ojos. una persona que está sonriendo que está a gusto que está feliz le tapas la cara le miras solamente los ojos y puedes ver en su mirada que está feliz. Entre otras cosas porque se le hacen arrugas en la comisura de los ojos. Por supuesto cuando una persona es mayor podemos darnos cuenta si cómo ha vivido su vida se ha vivido su vida con más sonrisas que tristeza o que malhumores en función de las arrugas que nos están haciendo. Por lo tanto empezar ya a sonreír empezar a ser más felices y empezar a generar ya esas arrugas que vais a tener de todas maneras pero que sean unas arrugas que hablen de vosotros como personas que habéis tenido una vida plácida alegre plena y feliz. Vamos a hablar ahora de las manos. Las manos son muy importantes. Yo normalmente muevo las manos pero en estas lecciones todavía las estoy moviendo más a una especie de parodia. Fijaos las manos actúan como como ilustradores ilustran nuestro nuestro discurso. Una persona que no mueve las manos es una persona pues que difícilmente vamos a saber si dice la verdad o si nos está mintiendo. Fijaos a los políticos que muchas veces no saben hablar pero tienen asesores de imagen que les dicen cómo tienen que hablar en público les dicen que muevan las manos y muchas veces el político dice pero bueno yo mover las manos pero cómo las tengo que mover dicen es igual pero mueve las manos si no sabes hacer nada pues haz así y os sonarán políticos que solamente hacen así os quiero os quiero mucho así de grande os la voy a meter o por ejemplo que hacen así también conocéis alguno que hace así continuamente si no está el gesto de cogerse las gafas quitarse las gafas volverse a poner las gafas o el gesto de continuamente abrocharse la chaqueta y quitarse la chaqueta estos son gestos que también ayudan a transmitir tranquilidad porque si nos estamos igual que el gesto de el gesto de beber el gesto de beber nos tranquiliza tranquiliza a la persona que bebe y tranquiliza a la audiencia también es algo que algunos estudiosos han querido relacionar con nuestra parte más animal cuando un animal puede dedicar tiempo a beber es que no hay ningún peligro cerca por lo tanto puede beber y el beber hace que la manada que el resto de animales pues también puedan beber y por lo tanto estén estén tranquilos veréis muchísimos conferenciantes que antes de hablar ante el público pero delante del público abren su botellita de agua y echan un trago no es solamente para hidratarse que también no es solamente para remojar la boca y que no esté seca y pastosa la lengua que también es también porque es un gesto repetido que nos ayuda a tranquilizarnos también porque es un ritual nos ayuda a ponernos un poco en situación hablábamos de las manos las manos cuando decimos la verdad acompañan al discurso digo porque es que aquello de allí no es tan bueno como aquello de allí y cuando es más alto es mejor que si es más bajo y el mensaje decía en la otra elección el emisor el mensaje el receptor iba ilustrando con las manos todo lo que es todo lo que es el mensaje una persona que mantiene sus manos a la espalda es una persona que no quiere mostrar sus cartas que no quiere transmitirnos demasiada información por eso cualquier persona que cuyo interés es pasar desapercibido pues o simplemente no sabe qué hacer con las manos o no le interesa que sus manos delaten nada de él en ese momento se ponen las manos en la espalda exactamente lo mismo diríamos con las dos manos en los bolsillos que son es no mostramos no mostramos nuestras nuestras manos cuando hacemos un discurso pues acompañamos el discurso con nuestras manos leer bien los gestos nos ayudan a darnos cuenta de si la otra persona está siendo sincera con nosotros por ejemplo sabemos que a los hombres especialmente a los hombres cuando mentimos nos pica la cara ¿de acuerdo? y nos pica la cabeza ¿eh? por lo tanto rascarse la cabeza rascarse la nariz cuando estamos en una entrevista de trabajo no es muy buena señal no porque conscientemente el entrevistador lo sepa sino porque a base de mucho de muchas entrevistas pues logramos tener esta especie de sexto sentido que lo que hacen es decirnos si la otra persona no está diciendo la verdad o no está diciendo una mentira por supuesto nunca debéis fiaros de las primeras impresiones esto que estoy explicando yo no es un dogma ¿eh? una persona puede simplemente tener una molestia que le va a salir un grano o le ha picado un bicho o simplemente tiene un tic nervioso y se rasca continuamente continuamente la cabeza ¿de acuerdo? pero claro evidentemente si nos están haciendo y estos son especialistas algunos entrevistadores de por ejemplo algunas oposiciones y cuando te hacen una entrevista de 50 minutos durante los 10 15 primeros minutos te pueden estar haciendo preguntas blancas preguntas que no son comprometidas en las cuales tú no tienes ninguna necesidad de mentir y además sería muy estúpido te están preguntando dónde vives qué has estudiado vamos a repasar tu currículum en fin preguntas de las cuales tú seguro vas a responder con sinceridad y entonces se te estudia tu comportamiento a la hora de responder si resulta que tú durante esas preguntas que no son comprometidas pues has actuado con normalidad has acompañado tu discurso con un movimiento de manos no has estado continuamente rascándote de acuerdo en cambio cuando viene una pregunta comprometida como por qué por qué te fuiste del último trabajo y quizás no te interese contestar el por qué te fuiste pues si en ese momento te pones a rascarte y demás pues bueno estás haciendo ese hecho diferencial hace que sea leído pues como pues como lo que es como probablemente que estás estás mintiendo una de las cosas que más nos seduce a todos es que seamos el interés de la otra persona que tenemos delante que la otra persona muestre interés por nosotros vamos a ver qué ocurre cuando cuando nos sentamos por ejemplo un hecho tan simple un hecho tan tan cotidiano como sentarse como deberíamos sentarnos cuando estamos cuando estamos hablando cuando estamos delante de una persona especialmente si estamos escuchando a la otra persona hay un gesto que denota que nos interesa algo que está diciendo esa persona algo que ha llamado nuestra atención fijaos es un gesto muy simple prácticamente impertensible pero todos nos damos cuenta y es el gesto que voy a hacer ahora de acercarnos a nuestro interlocutor hacer simplemente esto me he movido probablemente mi cabeza se ha movido cinco centímetros hacia adelante es un gesto más que suficiente para que la otra persona note que nos estamos interesando por lo que está diciendo ¿qué sería lo contrario? lo contrario lo contrario sería echarnos para atrás nos ponemos así para atrás y ¿qué estamos transmitiendo? pues que no nos interesa el discurso de la otra persona los hombres como norma no cruzamos las piernas porque todo lo que sea cruzar piernas cruzar brazos es poner una barrera con nuestro interlocutor tradicionalmente como las mujeres han llevado falda el cruzar las piernas las mujeres indica pues una protección aceptada de su sexo aunque sea solamente a nivel visual el tema de cruzar las piernas los hombres como norma somos menos flexibles que las mujeres bastante menos flexibles fijaos lo que ocurre cuando yo cruzo mis piernas fijaos lo que ocurre con mi culo con mi casera que en condiciones normales debería estar bien atrás de lo que es el asiento la espalda bien recogida sobre el respaldo de acuerdo y ahora yo voy a cruzar mi pierna y quiero que os fijéis en qué es lo que hace mi cuerpo fijaos cruzo mi pierna os habéis dado cuenta voy a repetirlo como soy menos flexible al cruzar la pierna he tenido que desplazar el culo hacia adelante inmediatamente al desplazar mi culo hacia adelante que han hecho mis hombros irse hacia atrás que hemos explicado antes que era lo contrario de prestar atención echar los hombros los hombros hacia atrás por lo tanto son pequeños gestos que deberíamos cuidar si realmente queremos ser cuidadosos con lo que queremos comunicar ¿de acuerdo? bien vamos a acabar ya porque la lección se puede hacer eterna el tema de la comunicación no verbal da para mucho lo que os quería decir es que realmente hay que cuidarlo hacedme el favor de cuidar también la modulación de la voz como hablamos practicar 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 ser conscientes de como el tono de nuestra voz influye en la recepción de lo que estamos diciendo ¿vale? por lo tanto es algo que se puede aprender es algo que se puede practicar y que debemos practicar para mejorar esa comunicación tomaoslo como un juego practicad ya empezad a observar ya a la gente que tenéis alrededor y a aprender a leer ese lenguaje no verbal y que está queriendo decir la gente para finalizar os voy a enseñar unas fotografías que me hice hace un tiempo bastante divertidas incluso ridículas podéis reír todo lo que queráis yo las utilizo con algunos de mis alumnos como un juego para hacerles despertar esa inquietud de intentar leer las expresiones en otras personas ¿de acuerdo? pues nada irán pasando una serie de fotografías y detrás de cada fotografía os saldrá el resultado de qué cuál es el concepto que hay detrás de cada una de esas expresiones espaciales que hay que hay en Gracias por ver el video. 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 ¿De acuerdo? Pues pasadlo muy bien y un beso y hasta la siguiente. Chao, que vaya muy bien.